Hola, hola. ¿Viene a entrevistar al presidente electo? ¿Por qué? Ya no se bajó hoy ya. No, sí, no. Oiga, la felicito a la edición de la edición. Muchas gracias. ¿Cuál es el motivo de tu visita? ¿Viene a hacer la entrevista? ¿El presidente electo? No, voy a tomar un poco de café. ¿Ya lo quiere? ¿Vas a tener comunicación social? La pregunta es si él me quiere. Hola. Bueno.